¡Negro! ¡Oh! ¡El demonio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, las maracas! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar las maracas! ¡Sí! ¿Quién viene? Hay dos personas que están... ¿Eh? Hay dos que atrajo a los que no han llegado todavía. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡En la bode! ¡Viviste mi abalgo vino! ¡El angelito cristano! ¡Eh! ¡Buenas tardes! ¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el tango! ¡Viva la patria del poeta! ¡Volumptuosa! ¡Viva la patria del poeta! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Alegría! ¡Aplausos! 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 Y yo recordaré haberte pintado los labios conmigo de los Sobre el verde aroma del limón caballo de los astros y niño de luz con el rasgado bueno sin que no vistas ni poesía pulmón del universo y en escena gozo y a cosas de pretas de manzanas detenidas en el tiempo del tremor y mentiras de infinitos verbo de sol entre las brechas del profundo mar atlántico silvestre ¡Aplausos! 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 No veis que Motiva Meteórica, espacio del arco iris, soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza invaculada, el bando negro de la muerte desolada y los ojos sangrantes del rubí, soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y agradable mi padre se me salió y la guitarra, la mitad del sol sonido cultural del tiempo pasó y estalló cada vez y cada vez que en el interno, pierdo diferentes caminos y en este vacío de nada hay de color porque ya no se ve, recorro los espacios y nido montado en el merced y ladera de los cielos pam, pam, se tira la natura ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Con la colaboración especial al cante flamenco con la colaboración especial al cante flamenco de El Gran Sálmero ¡Gitana, gitana, te quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!